jajajaja estúpida hola nos vinimos a evacuar con unos viejos y nos dejaron aquí en el cerro se fueron en el coche y nos dejaron nos abandonaron estamos perdidas si alguien ve este vídeo por favor búsquennos mi mamá va a estar llorando y todo en buena onda ayúdenos en serio si estamos perdidas nada más porque como el vídeo tenemos que estar sonrientes si ven este vídeo es que ya estamos muertas estamos perdidas estamos perdidas conocen este lugar con eco con eco estamos perdidas 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 vamos a gritar estamos perdidas 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 perd